¿Cuál es la derrota más dolorosa para Tom Brady? El quarterback que llegó a 10 Super Bowls y ganó 7, necesariamente tiene que voltear a ver esas 3 derrotas en el Super Bowl como las más dolorosas de su carrera. Indudablemente que la del Super Bowl 42 en aquella mítica temporada invicta de 18 ganados, 0 perdidos, hasta caer en el Super Bowl 42 ante los New York Giants, tiene que ser la más dolorosa de todas. Pero no está lejos la del Super Bowl 52, 10 años después, cuando Brady y su ofensiva jugaron simplemente el mejor Super Bowl ofensivo en la historia de los 58 Super Bowls, solo para perderlo ante los Philadelphia Eagles. Hoy analizamos al mejor quarterback de todos los tiempos y sus más dolorosas derrotas, ¿pudieron evitarse? ¿Qué tan cerca estuvo de ganar en ambos casos? ¿En qué porcentaje lo perdió Brady? ¿Y cuánto fue culpa del resto de su equipo? Por ello, hoy debatimos ante los New York Giants Super Bowl 42 y ante Philadelphia Super Bowl 52. Indudablemente, las dos derrotas más dolorosas en la historia del más grande, Tom Brady. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están todos? Saludos, feliz lunes, gusto en saludarlos. Gracias por escucharme una vez más. Aquí estamos juntos. Y bueno, hoy me permito, y espero no le incomode, irnos un poco a la historia. Ya le estamos tocando la puerta al mes de julio, que es el mes en el que se abren los training camps de la NFL. Pero este arranque de mes está muy estático, no pasa nada. Entonces, permítame ir un poco a la historia. Y en este caso, pues me traigo al más grande de la historia, a Tom Brady. Porque hemos tenido el privilegio, usted y yo, de gozar toda o casi toda la carrera de Tom Brady. Y digo casi toda, en caso de que usted se haya sumado a la NFL hace algunos años y a lo mejor perdió el principio de la carrera de Brady, que sin duda es brillante, fascinante, incomparable, hablando del mundo de la NFL. Y no hay duda que una de las cosas que le tengo que agradecer a Dios, a la vida y a mi trabajo, es que yo pude narrar los 10 Super Bowls de Tom Brady. Y por eso creo que podemos hacer juntos una evaluación de sus derrotas. Y miren, si Tom Brady llegó a 10 Super Bowls y perdió 3 nada más, ahí están las derrotas más dolorosas de la historia. Tengo que reconocerle que yo hago este podcast, pues, un mucho con el corazón. Porque soy fan de los Pats. Y siempre he pensado, híjole, ¿qué habría sido si Brady no pierde el Super Bowl 42, el de la temporada invicta? Pero un día conversándolo con un amigo así, mi amigo, muy inteligente y muy anti Brady, el cabrón, me dice, a ver, a ver, a ver, a ver, si vas a pensar que Brady pudo haber ganado el Super Bowl 42, tienes que pensar que pudo haber perdido el de Seattle, el de Atlanta, el de los rugby, tiene toda la razón. Entonces, los que se pudieron ganar, también se pudieron perder los ganados. Así es la vida. Por eso la NFL es tan rica, amigos. Es la liga más equilibrada, más competitiva del mundo deportivo. Pero a ver, queridos amigos, amigas, sin importar qué tan lejos se hayan involucrado con la NFL, ya la conocen, la conocen bien. Yo les pregunto, ¿qué tan difícil en esta NFL de hoy es irse invicto? Es imposible, por Dios. Es imposible. Simplemente por estrategia. Algo que le he comentado toda la vida. Los seres humanos nos medimos por curvas de rendimiento. El que está hasta arriba en su rendimiento, en muy poco tiempo empezará a bajar y seguirá bajando hasta llegar a un piso y luego volverá a repuntar. Entonces, no te puedes mantener al 100% todo el tiempo, todos los días, durante meses. Es imposible. Entonces, para un coach, para un médico deportivo, científico del deporte que controla atletas de alto rendimiento, pues te conviene que los atletas tengan caídas, porque después de la caída viene el repunte y tú preparas el repunte en los momentos más importantes. Entonces, que haya derrotas es bueno pensando en el proceso completo. Por tal razón, pensar una temporada invicta es imposible. Bueno, pues, Nueva Inglaterra. En el 2007, que reconozco, ya se ve distante, el 2007 fue hace 17 años. ¿Dónde estaba usted hace 17 años? Bueno, en cualquier caso, quedar invicto es una locura. Una locura. Nueva Inglaterra lo logró. Absolutamente impensable algo así en la NFL de hoy. Bueno, déjeme darles solo unos pequeños números para que dimensione lo que fue aquella temporada. Nueva Inglaterra terminó 16-0 la temporada regular. De esos 16 triunfos, en 12 anotó 30 puntos o más. En 12 tuvo dos partidos anotando más de 50. Otros dos anotando más de 40. ¿Qué tan dominante fueron los Pats? Que solo hubo dos juegos que ganó por tres puntos de diferencia. Todos los partidos los ganó por más de tres. Así de dominante fue, honestamente, una pinche locura inimaginable. Por más poderoso que haya sido el equipo de Nueva York de Eli Manning en aquel año, que sin duda lo fue, Nueva Inglaterra era el ultra favorito en el Super Bowl. Y perdió. Y perdió. Porque más allá del milagro, que sin duda lo que hace Eli Manning es un milagro con aquel pase a David Terry, quien gana el partido es la defensa de los Giants. Porque así como le acabo de describir que Nueva Inglaterra tuvo más de 30 puntos anotados en 12 de los 16 partidos, dos juegos más con dos de 50 partidos de 50 puntos, otros dos con partidos de 40 puntos, lo que Giants hizo a la defensa era impensable. A ver, amigos, el marcador de este Super Bowl al término del tercer cuarto era Nueva Inglaterra 7, Giants 3. 7-3 empezando el último cuarto. Primero como score muy cerrado. Y que Nueva Inglaterra en 7 puntos. Sí. Y lo sorprendente fue que en el último cuarto Giants anotó 14, los Pats 7, y así le dieron la vuelta. Porque, amigos, ustedes tienen que jugar a su mejor nivel en el día más importante. Por eso el tema de que no puede haber temporadas invictas. Simplemente como equipo no te conviene. No hay duda que Nueva Inglaterra tuvo la virtud de ganar partidos donde no estaba jugando a su máximo nivel. Aún así pudo ganarlos, encontró caminos, pero en el proceso total no le convenía y no le combinó. Ese partido lo perdió la línea ofensiva de los Pats. No hay duda. Y a su vez lo ganó la línea frontal defensiva de los New York Giants. No hay la menor duda. Le doy otro par de datos. Durante la temporada regular, la línea ofensiva de los Pats ese año únicamente permitió 25 capturas de coreback sobre Tom Brady. Es un número extraordinario. Es más o menos una y media por partido. Bueno, pues en el Super Bowl ante Giants fueron 5 capturas de coreback. Ahí se decidió el partido, amigos. Sin lugar a dudas, los Giants a la defensa tuvieron en total 5 capturas, 7 golpes al coreback y 16 apresuramientos. Fueron 28 presiones totales de la línea frontal contra Tom Brady. Si ustedes consideran que ese día Tom Brady lanzó 48 pases y los Giants lo presionaron 24 veces, hombre, quiere decir que en uno de cada dos pases Tom Brady tenía enfrente un defensivo. No está fácil. Ahora, otro dato. Ese año, los Pats en su línea ofensiva tenían al gar izquierdo Logan Mankins, que fue All-Pro. Esa temporada, yo tengo el número, Logan Mankins permitió dos capturas de coreback todo el año. ¿Saben cómo terminó Logan Mankins el Super Bowl? Permitió tres capturas, un golpe, dos apresuramientos. Logan Mankins permitió seis presiones al coreback. Jugó su peor partido en el día más importante y a su lado el tackle izquierdo era Matt Light. Y aunque Matt Light no permitió capturas, sí permitió siete presiones. Por el lado de Matt Light hubo cero capturas, dos golpes, cinco apresuramientos, siete presiones totales. Los Giants hicieron que el lado izquierdo de la línea ofensiva de los Pats fuera el vulnerable y lo lograron. ¿Y con quién lo logró Nueva York? Básicamente, bueno, todas las maniobras defensivas, pero sobre todo tres nombres. Justin Tuck, Michael Strahan y Ossiu Meniora. Esos tres volvieron locos a los Pats. Ya le dije que Nueva York tuvo veintiocho presiones a Tom Brady. Bueno, entre estos tres tuvieron diecinueve presiones, lo entre los tres. Ossiu Meniora tuvo cero capturas, dos golpes, seis apresuramientos, ocho presiones totales. Michael Strahan, una captura, un golpe, dos apresuramientos, cuatro presiones totales. Y Justin Tuck, partido, pero bestial. Dos capturas, dos golpes, tres apresuramientos, siete presiones totales. Ahí se acabó el Super Bowl. Ahora, amigos, a pesar de todos estos números que le acabo de dar, es increíble que Nueva Inglaterra pudo ganar el Super Bowl. De hecho, yo me atrevería a decirle, Brady debió ganar este Super Bowl. No sé si lo recuerdan. Le voy a narrar esta jugada. Fíjense nada más. Último cuarto, Nueva Inglaterra, catorce, Giants, diez, ganando los Pats. En el reloj, un minuto, veinte segundos. Eli Manning con la pelota. Aquí me detengo. Seguramente usted está pensando, sí, ahí viene el pase a David Tarry. No, le estoy narrando una jugada previa, justamente, la jugada anterior al pase de David Tarry. Los Giants tenían segunda y cinco por avanzar, con la pelota en la yarda cuarenta y tres de su campo. Eli Manning saca el balón, lo presionan, y lanza un pase a la banda derecha que pasa entre las dos manos de Asante Samuel. Asante Samuel ni siquiera saltó, solo levantó las manos arriba de su casco y entre las dos le cruza el balón para la intercepción del partido. Con esa jugada se acabó el Super Bowl, no hay duda. Le pongo la narración original de la transmisión en Estados Unidos. Me encantaría tener mi narración. Todas están en Poder de TV Azteca, no se suben a las redes sociales, no la tengo, pero aquí está la narración increíble de esa jugada que debió ser intercepción de Asante Samuel y la victoria en el Super Bowl. Así es, como lo dijo Joe Buck de la cadena Fox, Asante Samuel estuvo cerca de la intercepción que ganaba y terminaba con el partido. No se dio, pero amigos, por eso bien dicen por ahí, el infierno está lleno de hubieras. Si hubieras interceptado, si no hubieras lanzado, y bueno, yo entiendo, probablemente digan que aquí me está saliendo mucho lo fan de los Pats, pero cuando tienes una jugada de estas dimensiones, le vuelvo a decir, un minuto diez por acabar el cuarto periodo del Super Bowl que vas ganando catorce a diez. Increíble. Pero amigos, más allá de esto, no hay duda que el partido lo gana la defensa de los New York Giants. A ver, y aquí quiero recordar una cosa, el coordinador defensivo de esa defensa de los Giants, Steve Españolo. ¿Dónde está Steve Españolo? Actualmente, coordinador defensivo de los campeones, perdón, bicampeones Kansas City Chiefs. Ahí estaba el genio Steve Españolo. ¿Saben cuántas yardas totales dejó a los Pats? 274. Yardas totales. Solamente 22 primeros y diez para Brady. Si ustedes dividen 22 primeros y diez entre cuatro cuartos, amigos, son cinco y medio primeros y diez por cuarto. Eso es muy poco, eso es nada. Y aunque el MVP fue para Eli Manning, honestamente, para mí, Steve Españolo, coordinador defensivo, eres el MVP. Y si hay que dárselo a uno de tus jugadores, yo se lo doy a Justin Tuck con sus dos capturas o a Michael Strahan. Ahí dejamos ese fascinante Super Bowl 42 que impidió la temporada más increíble de la historia. Invictos los Pats, miren, en la NFL en toda su historia, el único invicto ha sido Miami que ganó el Super Bowl 4 en una temporada invicta, pero la NFL en aquellos tiempos tenía 14 partidos de temporada regular. Cuando los Pats lo hicieron ante los Giants eran 16, hoy son 17. Es una NFL muy distinta. Esto nunca se va a dar como ya lo mencioné. Y la derrota de los Pats ante los Giants lo demuestra. Tienes que llegar a jugar tu mejor fútbol americano el día más importante y si andas con esta búsqueda de excelencia te puede pasar lo que a ellos que llegues al día más importante y juegues tu peor partido. Ahora, ¿qué pasó 10 años después en el Super Bowl 52 que también pierde Tom Brady? Y para mí es una derrota increíble para Brady porque cuando ves los números que tuvo Tom Brady, Dios mío, es algo fuera de serie. Le repito el dato, no sé qué tan relevante le parezca a usted, para mí es una locura. En la historia de los 58 Super Bowls que se han jugado, este Super Bowl 52 de Tom Brady es la explosión ofensiva más grande de la historia. Brady jugó el mejor Super Bowl en la historia de cualquier quarterback en 58 Super Bowls. le recuerdo a sus números, completó 28 de 48 para 505 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Fue tan dominante la ofensiva de los Pats ese día que ni siquiera tuvieron una patada de despeje. Los números totales de la ofensiva de Nueva Inglaterra ese Super Bowl fueron, escuche esto, 613 yardas de ofensiva total, 613 yardas, 500 yardas por aire para Tom Brady, 113 yardas por tierra. Pero de la misma forma que en el 42 ante Giants, si aquí perdieron los Pats pese a todo esto, fue por la defensa, porque Philadelphia tuvo un partido igualmente brutal. ¿Sabe cuántas yardas generó la ofensiva de los Eagles? 538. Fueron 374 por aire de Nick Foles y 164 corriendo. Así como le digo que Nueva Inglaterra tuvo la mejor ofensiva en la historia de todos los Super Bowls y juntos Pats e Eagles tuvieron la mayor explosión ofensiva en la historia de todos los Super Bowls, también ambos tuvieron la peor exhibición defensiva en la historia de los Super Bowls al permitir tanto yardaje. Pero lo de los Pats pues les costó el partido porque Eagles no solo tuvo la explosión ofensiva sino tuvo la brillantez de las jugadas clave y ese feel special cuando están en zona de gol se juegan la cuarta oportunidad y resulta que es un pase al quarterback Nick Foles lo captura lo captura para touchdown y es una jugada monumental en un gran día que marca diferencias. Así como del lado de los Giants fue esa gran línea frontal aquí la maravilla ofensiva de Eagles no podemos hacer ni debemos hacer menos todo lo grandioso que jugó a la ofensiva Filadelfia. Nueva Inglaterra tiene entre tantas dudas de ese día en la intriga de por qué el coach Bill Belichick mandó a la banca Malcolm Butler. Ese día su corner titular de toda la temporada Malcolm Butler Bill Belichick lo dejó en la banca y Butler estaba en la banca con una cara de furioso sano sin jugar y en su ausencia Nick Foles hizo pedazos al perímetro de los Pats mire aquí tengo los números por ejemplo con Nelson Aguilar receptor de Eagles Nick Foles completó 9 de 10 para 84 yardas con Torrey Smith completó 5 de 9 para 49 yardas con Alshin Jeffery un jugador fundamental ese día completó 3 de 8 para un touchdown y ante todo esto la pregunta era por qué está en la banca Malcolm Butler si no está lesionado y lleva 18 semanas como corner titular eso se lo guardó para siempre Bill Belichick pero sin duda fue decisivo en la derrota ahora amigos el partido tuvo varios momentos el decisivo es la captura de quarterback que hace Brandon Graham de los Eagles a Tom Brady y le provoca Fumble que recupera a su compañero Fred Burnett ahí se decidió el juego déjeme darle otro dato ¿sabe cuántas capturas de quarterback tuvo el partido? una Nueva Inglaterra la defensa no logró ninguna y la defensa de Eagles solo una esta que obviamente decidió el partido y aquí tengo el audio original de la transmisión en Estados Unidos recordando ese momento solo le recuerdo los números el score iba Filadelfia 38 Nueva Inglaterra 33 cuarto cuarto dos minutos 16 por jugar Tom Brady tenía segunda oportunidad dos por avanzar en su yarda 33 segunda y dos y ocurrió esto segundo y dos Brady gets hit the ball is out and Philadelphia has it Derek Barnett comes away with it Brandon Graham was one of the guys who got in there and it's the England's only turnover of the game and it's the first sack of the game así es la primera captura de coreback del partido entre los dos equipos primer balón perdido para Tom Brady y le costó el juego porque amigos reflexionemos esto todo mundo sabemos que la NFL se juega por y para el Super Bowl si llegas al Super Bowl y lanzas pases para 505 yardas 3 touchdowns 0 intercepciones nunca ni siquiera despejas y pierdes el juego por esto por esto así de grande es la NFL seguramente muchos de estos datos que le estoy dando usted ya los había olvidado o probablemente no los conocía y me encantaría conocer su reacción ante ello porque aquí se demuestra una cosa a final de cuentas amigos todo este juego se trata de conseguir la victoria todo es por y para ganar se trata de ganar discúlpeme otra vez que haga esos paralelismos que están tan de moda en México hoy con toda esta crisis que carga la selección mexicana de fútbol y aquellos brillantes que dicen bueno perdió pero es que fue mejor cómo vas a ser mejor cuando pierdes no chingues por favor aquí es un ejemplo perfecto encuentra los caminos para ganar filadelfia tuvo una defensiva bestial bueno filadelfia ese día tuvo la peor defensiva en la historia de los 58 super bowls pero esa defensiva encontró el momento y la jugada para hacer la jugada decisiva que ganó el partido entonces de qué se trata este juego de encontrar el camino para ganar de eso se trata no hay duda Tom Brady lo encontró muchas veces sus rivales lo encontraron otras tantas hoy le traje estas dos porque para mí son las dos más dolorosas derrotas en la carrera de Tom Brady claro podríamos traer también a la memoria el otro super bowl ante Giants que perdió donde también hubo una jugada crítica en ese super bowl Brady va ganando tiene la pelota quedan dos minutos y tiene una tercera oportunidad no me acuerdo cuánto por avanzar y lanza un pase a Wes Welker que igualito a Santa Samuel se da la vuelta en la yarda 20 de los Giants se da la vuelta salta le pega el balón en las dos manos y se le escapa ese pase era para primero y 10 consumo del reloj mínimo patear gol de campo con lo que Giants ya no te alcanzaba pero hubieras 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 me queda claro amigos me queda perfectamente claro así como pudo ganar estos hubo otros que ganó y debió perder por eso nuestra NFL es incomparable y es la mejor liga deportiva en el planeta y yo les agradezco otro día juntos les mando un beso y un abrazo grande 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 con todo mi cariño que Dios los bendiga hasta mañana que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga